Amigos nuestros, en unos momentos más daremos inicio a la música de la mente Para que todo el mundo baile y disfrute al máximo Hoy con Cypher Song En un ratito más tendremos al DJ completamente en vivo Para que inicie el desmadre completo Te saluda tu amigo de siempre Chris Paz, Cypher Song Mientras esto pasa y sucede, continuamos con todos ustedes Bienvenidos sean Señoras y señores Este es el fabuloso sonido del grupo Ranilte y Quito Bailamos, amigos nuestros Vamos a bailar, amigos nuestros, el número llamado y titulado Anadalucía Más comercialmente conocido por todos ustedes por la cumbia de los palitos Vamos a bailar Se llama Anadalucía Venga Que suenen las peruanas Bienvenidos sean todo mundo Es así como damos inicio hoy Somos Cypher Song Así iniciamos, rico Así iniciamos, rico Esa noche para mi amigo el Guadañas Vale, hace el gallo Como le gustan estos temas Para mi candor el gallo Él es 100% Cypher Song Ellos son Ranilte y su conjunto Y su conjunto tropical Y su conjunto tropical Se llama Anadalucía Bienvenidos esta noche Suena Esa noche para mi hermano Richard Y sonido camarón Allá está Cuba Dice Saludo para Sonido Supertiris Allá de Naucalpan Toda la familia sonidera Para Sonido Supertiris Saludo para Sonido Supertiris Vamos a enviar el saludo Para nuestro amigo El Travolta El Travolta de Naucalpan Y mi amigo El Travolta A unos Él es 100% Sonorámico Y por supuesto Cypher Song Vamos a enviar el saludo Para los amigos Los amigos de Atizapán De Zaragoza Donde se baila y se goza Y se puma Y se puma esa cosa Pestosa ¡Vámonos! Te saluda Cypher Song Ciudad de México Y que lloren las guitarras Del Perú De mis amores ¡Vámonos! Música ¡Vámonos! Se va el tema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!